Estos son los 11 titulares de este domingo. Quiero ir al Barcelona, pero todavía no he recibido una oferta. Quiero al Barcelona, pero creo que estaré con Pep o Al-Hilal. Esto habría confesado Ilkay Gundogan a una persona de confianza en la fiesta privada del City por el triplete, reporta el diario Sport. Kylian Mbappé vuelve a hablar sobre su futuro en una entrevista con Telefoot. Me quedaré en el PSG la próxima temporada y no decidiré mi futuro hasta 2024. Pueden pasar muchas cosas en un año, especialmente en un club como el Paris Saint-Germain. Cuando dijeron que Kylian sería el capitán de Francia fue duro y difícil. Tardé dos días en digerirlo. Tengo 32 años y estoy cerca del final, explicó Antoine Griezmann sobre Mbappé como nuevo capitán de la selección francesa. Mientras que Griezmann también habló sobre los rumores que lo colocan en el PSG. Quiero quedarme en el Atleti. Estoy muy feliz y mi familia también. Quiero ganar la Liga aquí y hacer algo especial en Champions. Por su parte, el sitio Relevo publicó que el PSG puso como uno de sus objetivos el fichaje de Harry Kane, pues las opciones de Víctor Ossimén y Colomo Ani se complicaron y estarían descartadas. Según información de Fabricio Romano y otros medios en Francia, Luis Enrique es ahora el principal candidato para ser el nuevo entrenador del Paris Saint-Germain, después del fracaso de las negociaciones con Julian Nagelsmann. La equipa asegura que quedan arreglar los últimos detalles para los próximos días. De acuerdo a la información del medio brasileño Globo, Carlo Ancelotti será el nuevo entrenador de la selección de Brasil. Se dice que la Federación Brasileña anunciaría este mes la llegada del entrenador italiano. La idea es que Carleto se incorpore en enero o junio de 2024 y debute en la Copa América del año que viene. El Al-Hilal de Arabia ha hecho una gran oferta para fichar a Rubén Neves de los Wolves y ya hay negociaciones avanzadas. El equipo inglés prefiere vender al jugador inmediatamente y no seguirá esperando una decisión del Barcelona que también había iniciado conversaciones por el fichaje del centrocampista. El acuerdo sería por 55 millones de euros, apunta Mateo Moreto. Les aseguro que sigo siendo capaz de ser futbolista profesional. Mi cuerpo aguanta. He estado descansando durante dos o tres años. Todavía tengo energía, dijo Eden Hazard durante el homenaje que le hicieron el sábado en el partido de Bélgica. Kyle Walker se acerca al Bayern, según los últimos reportes en Alemania. Las conversaciones avanzan entre el City y el equipo bávaro y el lateral está dispuesto a irse. Además, Sky Sports apunta que Thomas Tuchel fue fundamental para convencer al jugador. Italia se quedó con el tercer lugar de la UEFA Nations League tras vencer 3-2 a Países Bajos. Di Marco, Fratesi y Chiesa hicieron los goles del partido. Berwyn y Wijnaldum anotaron también, pero no les alcanzó. Es todo en titulares. No olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias. Recuerda suscribirte a Cracks. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!